Oh, 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 oh Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que te dé Turo, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo, todos los misiones ella sale a vacilar Turo, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se entiende ni un país de marquesina